...donde carga ocasionó el mega atorón en la carretera Monterrey-Saltillo durante al menos, fíjese nada más, seis horas, seis horas, este viernes a muy temprana hora, dejando pues a cientos, quizá miles de automovilistas y transportistas varados en esta vía. El desprendimiento de la caja de un tráiler a la altura del kilómetro 16 sobre la carretera Monterrey-Saltillo paralizó por más de seis horas la vialidad rumbo a la capital coahuilense, lo que provocó una fila que superó los 30 kilómetros de distancia. Los hechos se registraron cerca de las tres de la mañana de este viernes a la altura de la conocida Cuesta de los Muertos, metros más adelante de la comunidad Casablanca, municipio de García, Nuevo León. El percance dejó varados a miles de coahuilenses que regresaban por distintas razones de la Sultana del Norte, pues las fotografías y videos compartidos por los afectados en redes sociales evidenciaron placas coahuilenses en los vehículos atrapados. Fue hasta las 10 de la mañana que comenzaron las labores de remoción de la estructura que mantuvo bloqueados los dos carriles de la carretera, por lo que se reanudó parcialmente la circulación, siendo dos horas más tarde que finalmente se abrió por completo la vía. A través de redes sociales, el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional confirmó que tras atender el accidente, la circulación comenzó a fluir, sin embargo, ante la gran cantidad de vehículos varados, el tránsito se tornó lento. Informo para Telezócalo, Saúl Garza.